Hola muy buenas, estamos para complicar Omniux, creo que así se llama chicos Estoy probando con este porque, bueno, cambié de dispositivo Ay me maté en el 16, esa parte estaba bien sencilla Esta canción me da miedo, bueno me daba miedo antes Pero bueno, ay me maté, bueno Regresé con Geometric Dash Perdón, perdón por la inactividad Ya voy a seguir siendo más constante Y bueno, este video va a durar un poquito menos No, me maté, bueno Yo me voy a completar este nivel A ver si puedo Lo ahorré No sé qué hice ahí Me dieron una coja No, es que los Los estoy jugando en celular Creo que muchos ya se dieron cuenta Por El simbolito que está acá Pero bueno No, recogí la coin Vamos a pasarnos este nivel Con la coin Otra vez me maté ahí Bueno, está difícil La topaz Ok, esto es sencillo No No, mira Yo pensaba que eso era el colación Pero No lo es Vamos No, me maté No 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 Ok Ya entendí ¿Dónde? ¿Dónde salté? Ok Muy bien Chicos Yo salgo Documentar Hablar Cuando estoy jugando Mira Mira ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Cuando es de Esto es de Geometric Dash ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Pero aún casi me lo paso Y bueno Creo que si me lo puedo pasar A la primera Si pude Pasármelo hasta el 90 Hasta el 90 Chicos Creo que va a ser odio Que si me lo puedo pasar A la primera O mínimo llegar al 80 Ya lo Ni sé ¿Qué hice? Porque me salte Un ¿Ven cómo se llama? Ahorita que se venga otro ¿Qué caras son esas? La primera vez Perdí aquí Esto es algo sencillito Ay ¿Dónde me maté? Mira Es literalmente Gravity Falls ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos? Bueno Más bien Yo salto Porque Pero no están haciendo nada Vamos rápido Al Meltdown Ok Ya estamos en el Meltdown Y como pueden ver Está hackeado Bueno Miren Este nivel Está sencillito Los tres niveles Del Meltdown Se me hacen sencillos Excepto Los últimos Que se me hacen Un poco Difícil A ver A ver Si me lo puedo pasar Con las coin O sea Con las tres coin Que ya las haya recogido But La mayoría que roba los videos de guitarra, estéreo o algo así Lo hacen por esta aplicación por la que yo estoy grabando Y no le voy a robar ningún video Ay, me faltaba esa coin, pero bueno, sí, ni modo, ya la había cogido Y bueno, ok, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos Imagínense que donde una persona haya perdido en este pequeño choque Está arriba de la primera, de la primera, ¿cómo se llama? Coin, perdón Y al lado de la T de Time Me lo pasé en el primer intento, chicos Bueno, hay un anuncio Asco Solo que no me gusta el meltdown Bueno, aquí yo hice este, carpeta Bueno, este es un palmaré ¿Por qué no terminamos el video con el sub-zero? Playstar Bueno Hasta aquí llegó ¿Qué pasó? Ahí está De alguna duda Le pongo Al nivel Quiero hacer otro video Este Con el segundo nivel De Geometry Dazzle down Ahí está Estoy hablando No, no están los videos Antiguos no como puede fallar eso perdón por no subir vídeos que me cambio dispositivo adiós